Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Qué bueno que están aquí acompañándonos en este ideatón, una nueva modalidad que tenemos en esta rectoría. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Soy Silvia Mendoza, directora de Educación Media Superior y estamos hoy para participar, para aportar, para tener y diseñar nuevas ideas en esto que tiene que ver con educación y el entorno laboral. Alberto, buenos días. Qué bueno que estamos aquí. Gracias, Silvia. Me presento. Mi nombre es Alberto. Estamos a cargo de la Dirección General de Educación Superior. Para quienes no nos conocen, estamos como responsables de que nuestros programas de licenciatura operen de la mejor manera y les brindemos el mejor servicio. De verdad, estamos muy emocionados. Sean bienvenidas y bienvenidos a este primer ideatón 2024. Recordarles para quienes se acaban de sumar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, que este es un ejercicio participativo en donde los invitamos a que compartan sus ideas innovadoras. Por primera vez estamos abriendo la universidad al mundo, por decirlo de esta manera, en donde profesores, estudiantes, personal administrativo y todos aquellos también egresados o gente de la sociedad que nos está siguiendo, les pedimos que nos compartan sus mejores propuestas. Recordemos que esta institución ha planteado innovar, consolidar y transformar. Y no lo podemos hacer sin las propuestas que ustedes nos compartan. El día de hoy estamos muy emocionados, Silvia. Vamos a trabajar y abordar un tema muy importante, que es la educación y las oportunidades laborales para nuestros estudiantes. Claro que sí. Fíjate que esto es súper importante, porque pudiera verse que a lo mejor las oportunidades laborales solo es para educación superior. Pero ¿qué creen? También en bachillerato tenemos oportunidades laborales, porque nuestros bachilleratos universitarios, aparte de ser bachilleratos propedéuticos, también tienen una formación profesional. Tenemos nuestros bachilleratos bivalentes, que les dan la oportunidad a nuestros estudiantes a continuar en una situación laboral o a continuar con una educación superior. Nuestros bachilleratos, seguramente algunos de ustedes los conocen, a nivel estatal tenemos ocho escuelas preparatorias. Tenemos en los municipios de Cuernavaca, tenemos preparatoria número uno, tenemos preparatoria número dos, tenemos la preparatoria de Tres Marías también, tenemos en Cuautla, tenemos en Jojutla, tenemos en Puente de Ixla, tenemos en Tlaltizapán y la emblemática escuela de técnicos laboratoristas. Entonces, tenemos una amplia gama de espacios donde pueden incorporarse nuestros estudiantes que egresan de secundaria y que se incorporan a preparatoria. Y bueno, la educación en este sentido brinda, estas oportunidades desde la parte propedéutica como también la parte de bachillerato que te da oportunidad de incorporarte a un campo laboral que también ya está certificado y también está con una cédula profesional dentro de sus programas de estudio. Así es. Y bueno, también de esto y mucho más vamos a seguir hablando con ustedes. Recordarles, y por aquí les vamos a compartir en un momento, la liga, el link, para que puedan entrar a este tablero digital, a este Padlet y nos compartan sus propuestas. De verdad, es muy importante su participación. Vamos a hablar sobre licenciatura, vamos a hablar también sobre las oportunidades laborales, vamos a hablar sobre cuáles son esas competencias que los empleadores allá afuera están requiriendo de nuestros estudiantes. Pero lo más importante, vamos a hablar de la formación universitaria. Es decir, cuáles son todos esos elementos que conforman la formación de nuestros estudiantes y para ello es bien importante seguir recibiendo sus propuestas. Recordarles que vamos a seguir dos días, son 47 horas de un maratón de ideas en donde queremos recuperar todas y cada una de las voces de todos los que conforman esta gran comunidad universitaria. Vamos a un corte y en un momento regresamos para empezar a dar lectura a sus propuestas, pero también a compartirles varios datos importantes sobre este tema, educación y oportunidades laborales. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que continúan con nosotros. Y nosotros seguramente están viendo en su pantalla las ligas de conexión para que sigan haciendo sus aportaciones. Ya ven, están todas nuestras redes sociales universitarias abiertas para escuchar sus propuestas, para escuchar todas las ideas que tienen acerca del tema que nos tiene el día de hoy. Y bueno, aprovecho también para decirles que me acompañan ahora, quien estará también ahorita con nosotros compartiendo desde su experiencia todas las preguntas que tenga en relación a la educación. Muchas gracias, Silvia. Me presento rápidamente. Yo soy Nara González, soy profesora de licenciatura y pertenezco también a la Comisión Ampliada del PIDE. Justamente soy consejera universitaria de la Escuela de Estudios Superiores de Yautepec. Y pues bueno, estoy también muy emocionada de participar en este ideatón con todos ustedes para escuchar justamente sus propuestas. El tema que tenemos ahora, ¿no? Y del que nos quisiéramos apoyar y aportar mayores ideas tiene que ver con la educación media superior. Justamente, ¿podrías comentarnos un poco más sobre qué es lo que está haciendo la universidad en este momento en la cuestión de educación y oportunidades laborales en el nivel medio superior? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Nara. Efectivamente, en el bloque anterior les comentaba que la universidad en educación media superior tiene ocho planteles, de los cuales combinamos las modalidades de nuestros planteles, que son la modalidad del bachillerato general y la modalidad del bachillerato bivalente. Y esta bivalencia, como bien lo mencionas, le permite a los estudiantes, aparte de una formación propedéutica que le da conocimientos, habilidades, actitudes procedimentales y de nivel cognitivo a nuestros estudiantes de bachillerato, de ingresar al nivel superior, los bachilleratos bivalentes, fíjate que los forma en entornos laborales que les dan la oportunidad de al finalizar sus estudios, obtener un certificado y un título que los habilita como un nivel técnico. Entonces, la universidad ahorita ha estado aperturando estos espacios de nuestras preparatorias con esta modalidad bivalente, justamente porque el entorno laboral se ve cada vez más complejo en los estudiantes. Entonces, qué mejor forma de otorgarles esta oportunidad de salir con un título universitario, con una cédula, donde se puedan incorporar al campo laboral. Así es, justamente. Y creo que es una realidad también a nivel superior incluso, ¿no? Saber que nuestros estudiantes vienen justamente del nivel medio superior, ¿no? El nivel medio superior está conectado directamente con el nivel superior, ya que todas esas capacidades, competencias y habilidades que se desarrollan en ese nivel sirven, ¿sí? Para alimentar, ¿no? Los estudiantes que tenemos en el nivel superior. Y evidentemente, actualmente hay muchos de nuestros estudiantes que también se encuentran laborando ya mientras están estudiando el nivel superior. Entonces, quiere decir que sí, por supuesto, ¿no? El nivel medio también tiene que aportar justo esta posibilidad de incorporarse directamente al campo laboral, ¿no? Y cómo es que estamos haciendo estas situaciones desde el nivel medio superior. Justo eso es lo que nos importa, ¿no? En este momento, en este ideatón, la intención es que ustedes nos compartan sus ideas. ¿Qué es lo que podría hacer la universidad diferente? ¿Qué podrían aportar ustedes para mejorar estos procesos de posibilidades, de encontrar oportunidades laborales en otros ámbitos, desde el nivel medio superior incluso, ¿no? Por ejemplo. Sí, y fíjate que esto es muy, muy importante, como lo mencionas. La universidad ha estado haciendo mucho, pero creemos que todavía en esta diversidad de consecuencias, de causas, de ambientes, de situaciones, hay muchas oportunidades para mejorar. Y nuestros bachilleratos han estado dando esta oportunidad y no nada más desde la parte del conocimiento académico. Nuestros bachilleratos y la universidad ha estado también muy al pendiente de que nuestros estudiantes se desarrollan en un ambiente integral. ¿Por qué integral? Porque les da oportunidades de pertenecer a grupos artísticos, a grupos deportivos, a grupos de pintura, de oratoria, donde la preparación no nada más se enfoca que te aprendan la matemática, la química, la física, la biología, sino que también desarrolles otras habilidades que también te dan cierta capacidad, cierta competencia para desarrollarte en un ambiente integral. Claro, justo. Esta cuestión de la formación integral es un elemento bien importante, ¿no? A retomar en esta situación. La universidad no solo nos prepara en el ámbito académico, sino también como personas, incluso quizás elementos como las habilidades de liderazgo, ¿no? La posibilidad de comunicarnos con otros, de trabajar en equipo, son elementos que son también muy relevantes y que ese tipo de situaciones se pueden desarrollar por medio de algunas otras estrategias que no son solamente lo que sucede dentro del salón de clases. Claro que sí. Y bueno, en este sentido, esta formación integral nos lleva al lema de nuestra universidad, por una humanidad culta. Entonces, lo que estamos queriendo ahora de ustedes, de toda la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, queremos saber qué otras cosas podemos hacer en educación media superior. ¿Qué más podemos hacer en bachillerato? Pues vamos a hacer un corte, los dejamos pensando y esperamos que ustedes nos puedan dar toda esta retroalimentación y todas esas buenas ideas para media superior. Muy buenos días. Seguimos con ustedes aquí en este primer Idiatón UAM 2024. Estamos muy contentos. Ya empezaron a llegar estas primeras participaciones en este segundo bloque. Recuerden, para quienes acaban de ingresar, estamos con el tema Educación y Oportunidades Laborales. Antes de iniciar con mi compañera Nara a empezar a leer ya algunas de sus participaciones y sus propuestas, quisiéramos brevemente comentar qué está haciendo la universidad en el tema de educación superior. Recordemos y les damos también la bienvenida a todas estas escuelas, facultades e institutos que en este momento nos están siguiendo. A todos los estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Recordemos que hablar de educación es un tema muy interesante. Prácticamente nosotros podríamos decir que en la universidad la educación es un tema central y para ello hemos planteado y desde hace ya muchos años tenemos un modelo universitario que promueve la formación integral. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en palabras muy sencillas, es una formación completa. Es decir, hacemos que nuestros estudiantes tengan conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos, culturales, históricos, pero que también tengan una formación ética y una formación ciudadana. Porque además vamos a tener un gran reto en este siglo XXI, que nuestros egresados también al insertarse al mercado laboral, al insertarse a un posgrado, al insertarse en la sociedad, necesitan también sumar a esta transformación muy necesaria de nuestra sociedad. Necesitamos sociedades más justas, más igualitarias y en donde estemos trabajando en las desigualdades, en temas de género, en derechos humanos y eso implica que la formación que brindamos en la universidad es una formación integral. Recordemos que no solamente es la formación profesional, tenemos programas en cultura, en deporte, en artes y eso hace que la formación universitaria sea una gran oportunidad de transformarse. Así es, ¿no? Y justamente la universidad tiene la intención de desarrollar a este ser humano en todas las facetas que tenemos como seres humanos y justo poder brindar todas estas oportunidades dentro del nivel superior, pues es algo, ¿no? Que necesitamos ocuparnos, ¿no? Como nivel superior. Y quisiera comenzar a leer algunas de las participaciones, ¿te parece? Para que ya podamos ir, pues justamente enterándonos de cuáles son estas ideas, que es la finalidad de este ideatón. Me gustaría leer la aportación de José Yañez. Les agradecemos mucho que hayamos tenido ya grandes participaciones, son varias ya las que tenemos sobre esto y él nos menciona mantenerse informado sobre las tendencias nacionales e internacionales en educación y liderazgo y adaptar las prácticas de la institución en consecuencia. Es muy, muy pertinente esta aportación. Creo que es una de las cuestiones que tenemos que considerar. Sí, evidentemente estamos en un mundo que está en constante cambio y considerar justamente cómo va transformándose este mundo y lo que rodea, ¿no? A dónde van a insertarse nuestros estudiantes una vez concluida su educación. Justo las oportunidades laborales tendrán que ir tomando en consideración cómo es que se ha modificado, ¿no? Ese contexto en el que ellos se van a insertar y en este sentido tenerlos presentes, hacer un análisis de cuáles son estas tendencias que van marcando lo que los empleadores van solicitando, pues es un elemento que sí, evidentemente se tiene que considerar. Muy bien, muy bien. Y siguen llegando sus propuestas. Muchas gracias. Un anónimo nos dice, fortalecer la bolsa de empleo de la UAM y abrir un programa que brinde oportunidades seguras de empleo para los egresados. Este es un tema súper, súper importante. A todos los estudiantes que nos están siguiendo y que próximos semestres o en próximos años van a egresar, déjenme compartirles algunos datos. En la universidad tenemos un programa de empleadores y de egresados. Les voy a compartir un dato. Al menos el 80% de nuestros egresados son contratados durante el primer año de su egreso. Y eso es un muy buen dato. Quiere decir que entre los seis primeros meses y un año, nuestros estudiantes logran iniciar su vida laboral. Otro 10% opta por el autoempleo. Es decir, pueden ser propietarios, socios o trabajar de manera independiente. Y otro 10% se inserta al posgrado. Y esto es muy importante. Nuestros estudiantes están logrando iniciar su vida laboral de manera oportuna. Y además, otro dato también importante, es que los empleadores están valorando ciertas capacidades y habilidades. Les voy a compartir al menos cuatro de las más importantes. Nuestros empleadores están valorando la disposición, para aprender constantemente. Eso es algo muy importante. Nuestra habilidad para procesar información. También una capacidad para generar y aplicar conocimientos de su disciplina y de su profesión. Pero sobre todo también para identificar problemas y resolverlos. Además, que los empleadores valoran mucho el desempeño ético y la facilidad de relacionarse y trabajar en equipo de nuestros egresados. Y esto lo comento porque entonces cada uno de ustedes que nos están viendo ahorita y que se están formando en algunos de nuestros 91 programas de licenciatura. Estas son las competencias que los profesores tienen la responsabilidad de fomentar durante su formación. Les comparto también otra de las propuestas que nos llegan. Realizar convenios con empresas para que existan mayores oportunidades laborales para los estudiantes. Claro, esto es muy importante. Lo vamos a fortalecer. Que haya oportunidad de trabajar en contextos laborales, proyectos socioformativos. Inclusive, esto lo hacemos también a través de los convenios de prácticas y servicios sociales que tendremos que fortalecer. Mucho. Justamente también de eso, saber que esa es una de las fortalezas de nuestros programas, ¿verdad? La parte práctica, poder tener oportunidad de llevar a cabo ya en los contextos reales lo que hemos aprendido. Creo que es una de las cuestiones más, más importantes. Y encadenado a esto que mencionabas al respecto de que somos los profesores quienes tenemos que ocuparnos, ¿verdad? De formar a estos estudiantes de manera integral. Otra participación, esta vez de Guillermo Hernández Chapa, nos dice que se reconozca el personal a través de cursos, seminarios, diplomados de liderazgo e innovación. Y creo que tiene mucho sentido. Si nosotros los profesores vamos a ser quienes formemos a estos estudiantes, a estos futuros profesionistas de esta forma integral, pues también tendríamos nosotros que tener esas habilidades, ¿no? Para poder compartir con ellos. Entonces, creo que esta idea también me parece sumamente interesante de poder integrarnos. Saber que los profesores necesitamos también formarnos para ser capaces de compartir eso con nuestros estudiantes también. Muy bien. Y antes de irnos al siguiente corte, quiero compartirles otra de las aportaciones que nos llegan de ustedes. Y esta habla sobre ofrecer asignaturas virtuales que permitan a los estudiantes acercarse al mundo laboral y o atender sus prácticas y su servicio social al mismo tiempo que trabajan en su formación, es decir, en su carga académica. Esta me parece también una propuesta que ya se ha venido trabajando, pero que hay que también fortalecer porque tenemos que reconocer que muchos de nuestros estudiantes trabajan y estudian. Y entonces, parte de nuestra responsabilidad como universidad es ofrecer ciertos mecanismos de flexibilidad para que les permita atender su carga académica, pero también trabajar. Y creo que aquí el trabajo que ha hecho uno de los programas de formación multimodal en la institución nos ha dado muy buenos resultados. Estaremos también trabajando en ello. Gracias por sus aportaciones. Recuerden, estamos en el primer ideatón 2024. Innovar, consolidar y transformar. Y esto nos llevará a construir esa universidad que imaginamos para el 2030. Seguimos a la espera de sus participaciones. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que continúan con nosotros. Aquí estamos bien al pendiente de lo que nos han estado enviando en sus propuestas, tanto para bachillerato como para educación superior. Y bien, Alberto, mira, hay preguntas muy interesantes que nos están haciendo y creo que es muy importante leerlas y poderlas compartir con todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Una de ellas es anónimo. Fortalecer y promover el desarrollo de competencias de los estudiantes, del docentes y personal a través de un programa institucional de certificación de competencias laborales. Esta pregunta es muy interesante porque no nada más incluye a educación superior, sino también a media superior. Y es uno de los elementos que en nuestra reestructuración de los programas de bachillerato y también de educación superior han estado teniendo cierta incidencia. Les están dando un seguimiento justamente por lo que decíamos en el bloque anterior. No nada más estamos preparando a nuestros estudiantes para esas competencias de conocimiento disciplinar, sino esas otras competencias que también los habilitan para la vida y que les dan una mayor aportación en el campo laboral. ¿Cómo ves, Alberto? Muy bien. Este tema de la certificación me parece central. De hecho, muchas de nuestras unidades académicas trabajan en temas específicos de certificación para sus licenciaturas, para ofrecerles al estudiante, una vez que egresan, ciertas áreas de conocimiento muy específicas en sus profesiones donde se pueden certificar. Este es un tema que vamos a seguir trabajando. Y en este sentido, me permito leer otra y compartir otra de las propuestas. Aquí otra persona nos dice, hay que mantener la vinculación de las unidades académicas con los egresados en todos los programas educativos para conocer en dónde están insertados laboralmente, si continuaron formándose, si cuentan con especializaciones o posgrados, cuántos ejercen su profesión y cuántos no y por qué. Esto es una propuesta muy interesante. De hecho, tenemos nuestro programa de seguimiento de egresados. Los invitamos a que se acerquen también a cada una de las unidades académicas. Cada una de ellas, escuelas o facultades, cuentan con un programa de egresados y tienen datos muy interesantes sobre dónde se están formando, cuáles son las competencias que han adquirido en el trabajo. Y ese es un dato muy importante. Esa información que recibimos nosotros la compartimos con los estudiantes, perdón, con los profesores. Y esto nos ayuda a mejorar los programas educativos. Sin este programa de egresados, sin lo que nos dicen los empleadores, sería muy difícil hacer mejoras a nuestros programas educativos. Esta es una gran propuesta que seguramente estaremos fortaleciendo y haciendo que en todos los programas se lleven a cabo estas acciones. Si me permites, leo otra de las propuestas que nos han estado llegando. Y nos dicen, hay que crear un programa a través del cual se capacite y ayude a los estudiantes para crear proyectos de emprendimiento. Justo a partir de ahora que se crea la Secretaría de Extensión, hay un área de emprendimiento que ya venía trabajando, pero que ahora se fortalece. Esto es muy importante. No todos los estudiantes que egresan pasan a trabajar o inician su vida laboral en un empleo. También hay estudiantes que emprenden su propio negocio o que abren y trabajan por su cuenta en alguna una de sus profesiones. Entonces, claro que sí, el emprendimiento es algo que tenemos que fomentar y fortalecer en nuestra universidad. Sí, tienes mucha razón. Y esa competencia también la estamos desarrollando en nivel bachillerato. Tenemos varios de los estudiantes que ya desde su formación en esta educación bivalente les está dando también esas competencias. Mira, aquí hay una pregunta bien interesante que nos hace Juan José Núñez. Y él menciona una de las propuestas que dice que también independientemente de preparar en habilidades, de conocimientos disciplinares, hay que preparar a los estudiantes para enfrentar y adaptarse a los cambios también emocionales. Y este es uno de los elementos tan importantes, sobre todo en educación media superior, porque estamos de alguna manera en una edad en media superior donde estamos consolidando nuestra personalidad como adolescentes. Y justamente los programas de educación media superior cuentan con el eje de formación integral, con las tutorías y también una parte muy importante de formación que es la orientación educativa. Entonces, qué buena esta pregunta. Trataremos de fortalecer esos programas que tenemos tanto de tutorías como de orientación educativa y de formación integral a través de estas competencias socioemocionales que también les enseñan a nuestros alumnos cómo manejar dentro de un campo laboral bajo estas nuevas competencias laborales y socioemocionales. Sí, eso es muy importante. Recordar también a todos los estudiantes, lo saben perfectamente y lo compartimos con ustedes. Tenemos un programa institucional de tutorías a través del cual también se brinda este apoyo y este acompañamiento. Y evidentemente, también un reconocimiento a todos los docentes, profesoras y profesoras que también nos están siguiendo en este hidratón y que también se han sumado con propuestas, porque también los profesores tienen y profesoras tienen una gran responsabilidad en fomentar este desarrollo de habilidades que tienen que ver con el ámbito personal y el ámbito social de los estudiantes, además de formarlos en sus profesiones. Terminamos este bloque y vamos a ir cerrando porque ya continuamos con otro segmento, pero déjenme leer el último comentario de Carmen Carmona, Carmen Carmona, perdón, donde dice hay que ofrecer tecnología de alta calidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus planes profesionales y de vida. Fíjate, Silvia, esto es bien importante. Al cierre de la formación de un estudiante, justo buscamos eso, que además de que analicen su situación académica, puedan finalmente y es deseable que un estudiante sea capaz de desarrollar o definir su proyecto de vida. Y esto va a ayudar mucho también cuando se insertan al área laboral, porque tienen que ir definiendo qué es lo que van a hacer prácticamente los siguientes años una vez que egresen de esta institución. Y pues estamos muy contentos, hemos recibido muchos comentarios. Esto, recuerden, es un insumo, es el principal insumo que vamos a tener para delinear un plan de desarrollo al 2030. Gracias por participar en este primer Ideatón 2024. Les agradecemos su participación. Recordemos que esto está abierto 47 horas hasta el día de mañana y vamos a seguir trabajando, recibiendo sus propuestas para innovar, consolidar y transformar nuestra institución. Así es, Alberto. Y bueno, como bien lo menciona, lo seguimos invitando. Hay mucho que se quedó ahí en el tintero. Hay cosas que siguen llegando, nos siguen haciendo señales, que siguen llegando comentarios. Tenemos muchas preguntas y creo que hay mucho material que nosotros podemos considerar para este nuevo plan institucional de desarrollo 2030. Y sobre todo en nivel medio superior, que también tenemos una gran capacidad de estudiantes que les interesa incorporarse a educación superior, pero nosotros estamos ahí trabajando con nuestras ocho preparatorias universitarias. Bienvenidos ya de vuelta a este cierre de este bloque sobre educación y oportunidades laborales. Aprovechamos para despedirnos e invitarlos a seguir participando en este Ideatón que apenas está comenzando. Tienen bastantes horas todavía para seguir aportando en estas situaciones. Recuerden que son muy importantes para nosotros recibirles. Entonces, pues, me despido de ustedes y le doy la palabra a Silvia para que se despida también. Muchas gracias, Nara. Pues no queda más que agradecerles esta participación entusiasta. Créanme que nos llegan y nos llegan hojas. Nos están haciendo señas que siguen las preguntas. Agradecemos de verdad a todas y a todos los que han estado participando en este segundo bloque. Seguiremos en espera de las propuestas. La intención es innovar, es transformar, es continuar con este ideal que tenemos de Universidad al 2030. Bueno, este espacio, este bloque, este Ideatón que nos tocaba a nosotros, pues se ha terminado. Sin embargo, los invitamos, tenemos 47 horas para que ustedes sigan enviando sus propuestas y ahora le vamos a ceder, más bien los vamos a invitar a que continúen conectados porque el siguiente tema tiene que ver con investigación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico. Tema bastante interesante que también tiene todas sus aportaciones, sobre todo por los temas emergentes. Entonces, les pedimos, los invitamos a continuar con este Ideatón. Nosotras nos despedimos, pero los dejamos para que ustedes se incorporen en este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.